¿Qué es esto que se siente fiel? Me hace dudar Si me vas a fallar, me vas a querer Yo creo que el tema del acceso al agua es ya y va a ser más uno de los grandes puntos de conflicto y de dificultad en este siguiente periodo de la humanidad Me alaban duro, ay con la peineta, sí con la peineta Me decía mi mamita que tenía el pelo quieto por Dios Como el universo vengo vestida con la baby Feliz, feliz, contenta por todo lo que pasó en este documental además de haber participado con todas estas mujeres poderosas con todo este equipo también de trabajo poderosísimo donde están extractando la biodiversidad alrededor del mundo Entonces hacer parte de esto realmente para mí es muy grande muy especial y bueno, a que se replique esa situación Vamos para adelante con eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video